reporte cien. Y para hablar de la vacuna contra el covid diecinueve, tengo al infectólogo Jesús Sánchez Colín en el teléfono, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Doctor Sánchez Colín, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Esperemos que que la gente que nos escucha también esté bien. Doctor, ¿Usted se pondría la vacuna rusa? Sí me la pondría este ya que haya pasado obviamente todas las pruebas y y lo que pide la legislación mexicana, ¿No? Este, las controles de calidad, etcétera, etcétera. Sí, sí me la pondría. Sí. Aunque aunque la Organización Mundial de la Salud, este, dice que hay pocos datos acerca de 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 esa vacuna, pero una vez con las aprobaciones correspondientes, claro que sí me la pondría. Sí, pero ahorita, así como dice Vladimir Putin, que ya está, que ya hasta su familia se la puso, y que pondrá a ese y se la se la se la va a poner a la a la población en rusa. En esa situación usted no se la pondría entonces. No, porque realmente no 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 habría ninguna aprobación todavía aquí en por alguna este por la por aquí en México, ¿No? Sí. Primero tendría que ser aprobada por las autoridades por la COFEPRIS y ya, pero en esa situación pues se me hace muy este. ¿Arriesgado? Muy oye, muy pronto, por ponerla sin tener todavía más información correspondiente, ¿No? Porque realmente este checando también la la página de de la Organización Mundial de la Salud, pues todavía no hay mucha mucha información de acerca de 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 esta vacuna que ellos este que ellos ya están dando como. Es un asunto más político que sanitario entonces el de Rusia. Híjole, la 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 verdad sería sería este difícil esa pregunta porque de verdad que de de lo que se hace en Rusia y de la de la medicina que 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 ellos manejan y todo tenemos muy poca información científica nosotros, ¿No? Claro. Este nosotros tenemos más información de de lo de Estados Unidos y Europa y Latinoamérica que de propia Rusia, ¿No? Es 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 sería muy arriesgado hacer una opinión al respecto. Sí. Sin información correspondiente, ¿No? Ahora lo que anunció ayer Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, que se van a aprobar vacunas aquí en México entre septiembre y enero, ¿Qué significa esto de que se van a aprobar las vacunas en México? Bueno, lo lo que es este tipo de vacunas este están en en fase ya en fase experimental, fase tres, más o menos para para dar un una idea al al público, a la gente que escucha, las las fases en estudios para que un para que un un medicamento salga ya al público, el mercado en general, son son una fase preclínica, o sea, son son primeramente ensayos en 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 laboratorio y ensayos en en animales para probar que la que el que el medicamento, la vacuna, sea segura. Ya pasando esta fase, ya se divide en 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 fase uno, que ya sería la fase clínica, donde ya empieza la experimentación en humanos, pero siempre en humanos voluntarios, este con obviamente con con consentimientos informados, explicándoles los pros y los contras de de toda de de que pueda pasar en en esto y que es experimental, obviamente aprobado por un comité de ética, este tanto de las autoridades locales donde se están llevando los los estudios como de de científicos y de hospitales. Sí. Y ya pasando esta fase, la fase uno, este ya se pasa a la fase dos, donde ya hay un número mayor de pacientes, aproximadamente puede ser entre entre cien y dos cien los pacientes, esto esto ya lo decide de lo deciden los los este investigadores de acuerdo a a pues a a a al procedimiento de acuerdo a las leyes de de donde se esté llevando el estudio de acuerdo a presupuestos. Ya en esta fase, en la fase tres, ya ya para para pasar una vacuna o un medicamento a fase tres, ya pasó por todas estas fases y aprobaciones fase uno, fase dos, ya la vacuna es ha sido ha sido segura y ya demostró que que puede ser eficaz para desarrollar una inmunidad en contra de en este caso sería del SARS-CoV-2 o este o para evitar que la mayoría de la población en riesgo desarrolle COVID diecinueve. Sí. Entonces ya en en esta fase tres pueden participar este mucho mayor de población pueden participar algunos países. Nosotros en en nuestra experiencia hemos participado en estudios de fase tres aquí también en la localidad y en hospitales de algunos de algunos medicamentos este como 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 científicos de de algún tipo de de medicamento en este en este caso nosotros hemos participado en 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 antibióticos. Entonces ya ya en esta fase también todos los 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 participantes son voluntarios, sí, todo 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 esto y ya en en esta fase también se trata de de encontrar pacientes eh o gente que eh que tenga factores de riesgo para poder este para poder recibir la vacuna en que aún está en fase de experimentación que sería en fase en fase tres. Sí. Ya pasando esta fase, esta fase tres, ya la eh eh después de todo esto que que la vacuna siga mostrando que es segura y que es efectiva para lo que se pretende ya pasaría a a este a la comercialización y a la distribución y y y alguna eh algunos países o algunos laboratorios todavía hacen otro tipo de estudios de que se llama de fase cuatro, ¿Verdad? Eh ya al salir la la vacuna al mercado no quiere eh en la vacuna al mercado no quiere decir que se va a dejar de vigilar su eficacia y seguridad. Eh aquí en México hay un programa que se llama farmacovigilancia, ¿Verdad? Donde todos este tipo de medicamentos nuevos y este se sigue vigilando si va a tener algún efecto este algún efecto adverso. Esto sería más o menos en en rasgos en en rasgos generales, ¿Qué significaría este que 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 la vacuna esté en fase tres? ¿Qué que eh eh todavía está 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 en pruebas? No quiere decir que ya porque estamos en en fase tres esta vacuna ya vaya a salir en el mercado próximamente porque puede eh eh en esta fase que todavía está en observación y experimentación puede demostrar que tiene efectos adversos considerables y entonces eh eh esta este este tipo de de vacuna no saldría al mercado en caso de que de que fuera más el riesgo que el beneficio. Sí. Para que esté tranquila la población, ¿No? Ahora doctor Jesús Sánchez Colín, cuando el AH1N1, la influenza AH1N1 en dos mil nueve, pues eh en azotó aquí en este país y en el mundo porque pues nació aquí en México el el la 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 fiebre porcina le llamaban, ¿Verdad? Este y la influenza AH1N1, ¿Cuánto tiempo tardaron en en descubrir la vacuna? Desde que la descubrieron, la probaron y la y la distribuyeron. Bueno, eh esto fue aproximadamente, si no mal no lo recuerdo, fue muy rápido. Sí. Este en un en menos de un año, pero aquí este ya se tenía eh ya ya se tenía la experiencia de la fabricación de la eh de la de la de la influencia estacional. Sí. Este entonces ya había cepas, ya había eh todo todo en todos los caminos de distribución, etcétera, etcétera, pero aquí es diferente porque es una es una vacuna completamente nueva y es un padecimiento completamente nuevo. Eh en enero en abril más o menos este eh los eh gente que se dedica específicamente a las a las vacunas eh de la sociedad española de vacunación decían, calculaban que más o menos habría ya una vacuna en fase eh ya para la población de doce a dieciocho meses. Eso fue eh fueron los cálculos que se hicieron en 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 abril. Sí. 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 Entonces este es por eso que esta vacuna eh tardaría un poquito más que la que que el H1N1 porque ya ya había un camino recorrido en 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 este en en ese tipo de vacuna, ¿No? Hay que también tomar en cuenta esa esa situación. Ahora este pues ya viene septiembre, octubre, en septiembre empieza la influenza, en octubre empieza la influenza, bueno, septiembre es de alergias, ¿No? Octubre empieza la influenza y empiezan los casos AH1N1. La vacuna contra el AH eh AH1N1 protege contra el COVID o no tiene nada que ver. No, 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 es una es una vacuna este eh diferente, este no no protege contra. Pero es importante ponérsela porque imagínese, ¿Puede dar entonces AH1N1 y COVID al mismo tiempo? Sí, no, bueno, no podrían dar eh pues nosotros tenemos este es difícil adquirir dos dos tipos de de virus al mismo tiempo. Aquí la situación sería para desde el punto de vista clínico y de tratamiento este diagnóstico diferencial, ¿No? O sea, ¿Qué tengo ante mí? Una neumonía por por H1N1 o una neumonía o neumonitis por este por por SARS-CoV-2. Entonces, pero sí es importante este punto porque, o sea, sí, estamos con expectativas y y y los médicos estamos esperando la vacuna, pero también hay que recordar que que aunque que esté la vacuna hay y la población mucha población no no se vacuna incluso hay este hay 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 países que tienen movimientos antivacunas. Entonces, eh sí es muy importante entrando ya a estos meses que se mencionan que la población en riesgo y para los que está indicado la H1N1 se vacunen, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos va a disminuir, no no es esta vacuna no es para que no nos dé gripa, es para que no nos compliquemos y no caigamos a una terapia intensiva y no nos dé una neumonitis por influenza. Entonces, sí es importante, sí es importante tomar en cuenta que sí, que para las vacunas que tenemos ponérnoslas cuando están indicadas. Muy bien, doctor Jesús Sánchez Colín, muchas gracias por tomar esta llamada y gracias por ofrecernos sus comentarios, estaremos en contacto. Eh gracias, buen día, ¿Eh? Muy buenos días, es el doctor Jesús Sánchez Colín, infectólogo, hablando de las vacunas. Reporte 100.